Vámonos, déjame vivir Pido por favor De la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir Porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A tenerte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Ahora sí no tengo amor No, 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 no No tengo amor Ni tengo nada Ahora sí no tengo amor No, no No tengo amor Ni tengo nada No, 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 no Déjame vivir Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no Tenemos ya Más nada que decirnos Solo adiós Así es que déjame Y vete ya Como dicen muchachos No, no, no Y yo no me resignaré No A perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecio Que sientes por mí No, 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 no Yo no me resignaré No A perderte nunca Aunque me supliques Que amor yo ya me hiciste Y me vaya a vestir No Ya no tengo nada Nada, nada Segura Nada, nada, nada Ahora si no tengo amor No No tengo amor Ni tengo nada ¿Le cree muchachos? Ahora si no tengo amor No Vamos a ver No, no tengo amor Hay que decirnos solo adiós, así es que déjame ir de ella. Un aplauso para el Corinto del Desierto, ya hemos conocido por todos ustedes, ya lo conocen. La negrita, por favor, ponme la negra, ahora sí que ponme la negra. Sí, la verdad, para qué chingar te voy a decir que no. Ahora es que ahora seguiste, sí señor. Para todas las tequileras borrachas de esta noche. Nací pobre, no me estoy quejando, solamente relato mi vida. He pasado momentos felices y unos tristes que no se me olvidan. Me he caído, pero me levanto, dejo el tiempo a sanar las heridas. Soy humilde, pero no me busquen, porque no me verán de rodillas. Poco a poco te vas dando cuenta, quiénes son los que jalan contigo. Apuntados tengo en mi libreta, una página y media de amigos. Pero tiene renglones en blanco, y unos que se han borrado con nichos. Y otros que ya no están en la lista, porque fueron puleros conmigo. Muchas veces la gente se incusa, si les pides, prestados se burlan. Que les cuesta decirte, no puedo, porque cuando te ocupan, te buscan. Yo los mando por donde vinieron. Veinte metros de riata no ajustan, amarrar esos bueyes cerqueros. Que no sirven ni para la yunca. Hay personas que elogian al rico. Yo no tengo esos falsos modales. Me ha gustado decir lo que pienso. Y si no les gusta, pues me vale. No permito que nadie me humille. Porque aquí todos somos iguales. No te creas porque cargas un beso. Hoy lo tienes, mañana quién sabe. Muchas veces la gente se incusta, si les pides, prestados se burlan. Que les cuesta decirte, no puedo, porque cuando te ocupan, te buscan. Yo los mando por donde vinieron. Veinte metros de riata no ajustan, amarrar esos bueyes cerqueros. Que no sirven ni para la yunta. Muchas gentes elogian al rico. Yo no tengo esos falsos modales. Me ha gustado decir lo que pienso. Y si no les gusta, pues me vale. No permito que nadie me humille. Porque aquí todos somos iguales. No te creas porque cargas un beso. Hoy lo tienes, mañana quién sabe. Bueno, como dice ella, ya no soy pollita, pero ya se me quedó el pinche apodo, aunque ya sea gallina. ¿Ya qué puedo hacer? Me lo pusieron con tamas, pollita. Damele a mí, que hay un último temita, como no lo voy a leer, porque ya saben que me apendejo. ¡Ahora sí dice! Que siga tocando la tambora, ya son que más me guste, que toquen mi canción. Que digan y que hablen lo que quieran, así que les importa, así como soy yo. Ahora me voy de tequilera, me voy de malandrina, y que toquen mi canción. Y voy a regresar a la ciudad de esa, voy a visitar el barrio que llevo en el corazón. Y como dice, toda la noche que me toque la tambora, la chacalosa me dirá lo que también es sinaloense. Me lo voy a zapatear, pero que toque a mi banda la carnaval. Y como dice, zapatella de mexicanos. Soy monedita de oro y me valen que no me quieran. No soy monedita de oro y me valen que no me quieran. Aquellos que a mí me busquen, primero que me mantengan. Aquellos que a mí me busquen, primero que me mantengan. Voy a tomar, voy a dinar. Andar a mis tequileras, la noche voy a gozar. Olvidándome de todo mi pelo, voy a soltar. Andalones apuntados, aquí es como quiero andar. Y con blusas de escotadas, la chichis voy a enseñar. Y aunque digan lo que digan. Esta es mi vida loca y muy chiquis, cabrón. Y arriba México. No soy monedita de oro y me valen que no me quieran. No soy monedita de oro y me valen que no me quieran. Aquellos que a mí me juzguen, primero que me mantengan. Aquellos que a mí me juzguen, primero que me mantengan. Voy a tomar, voy a brindar. Con todo a mis tequileras, la noche voy a gozar. Olvidándome de todo mi pelo, voy a soltar. Andalones apuntados, aquí es como quiero andar. Y con blusas de escotadas, la chichis voy a enseñar. Y aunque digan lo que digan, como dicen, esta es mi vida loca. Y arriba las mujeres.